Buenos días, latinos. Bienvenidos todos a disfrutar desde los estudios de Orlando. Y en esta oportunidad nos encontramos con una escritora puertorriqueña. Ella es Ana Celis Rivera, que nos trae un libro espectacular. Y vamos a hablar de eso esta mañana. Bienvenida, Ana Celis. Gracias, Gabriela. Muy contenta de estar aquí contigo. Igual, yo de conocer. Tienes, sabes, una energía maravillosa. Y la portada de tu libro nos llama mucho la atención. Una mujer vestida de novia, que eres tú, tiene una lágrima de sangre. Y el título dice, el libro que toda mujer debe leer antes de casarse, pero realmente el libro se llama, Mi rival fue la cocaína. ¿Qué tiene que ver con que tu rival fue la cocaína con que es un libro que toda mujer debe leer antes de casarse? Pues mira, me casé enamorada e ilusionada como toda mujer, ¿verdad? El día de mi boda, desgraciadamente tengo que decirlo, a mi pareja le dio una sobredosis de droga por culpa de la cocaína. Y a partir de ahí comienza esa historia por 11 años que hoy estamos promocionando y plasmando en este libro. ¿Tú no sabías que él era adicto a la cocaína? No, si lo hubiese sabido, él no me hubiese casado, Gabriel. Wow, o sea, ¿hasta dónde puede llegar esa capacidad de engañarte por el vicio? Porque me imagino que tuvieron una relación de noviazgo. Claro que sí, fue un año y tres meses que era para haber visto unos indicadores. Te diría que si los vi en ese momento, quizás los pasé por alto y llegué a una relación y a un evento como es el evento de una boda, que obviamente para toda mujer es el día con el que soñamos, ¿no? Eso es así. Es una cosa que nos tramitan genéticamente a nuestras madres y uno se imagina con su vestido blanco y el príncipe azul que no existe. Luego te enteras a las semanas que él está hospitalizado que es adicto a la cocaína. No, no me entero como tal, sino que veo en su bolsillo una bolsita de cocaína, en ese momento lo niega. Entonces yo empiezo a vivir mi propia tragedia porque entro en shock prácticamente al enterarme que me había casado con un usuario. Y entonces en vez de asimilar, de aceptar lo que estoy viendo, lo que hago es que lo bloqueo. Esta persona no me admite que lo hace hasta seis años después. Entonces yo empiezo a vivir consciente e inconscientemente esta historia. Y así te mantuviste 11 años casada. Sí, porque ya luego de eso a los seis años es empezar entonces a aliviar. Quedar a ayudarlo. Quizás a poder entrar a ayudar a esta persona y en eso pues pasan algunos seis años más, cinco años más. ¿Cómo logras salir de ese círculo vicioso? Porque de verdad es bien difícil emocionalmente hablando, porque se crea una dependencia emocional. ¿Lidiar con una persona que tiene vicios como la cocaína? ¿Romper un círculo de matrimonio con hijos? Porque la mente te juega, valga la redundancia, jugadas difíciles donde tú dices, no me voy a divorciar porque qué va a decir la sociedad, están mis hijos de por medio, mis hijos se van a quedar sin su papá. ¿Cómo logras salir de ese matrimonio? Pues es un sinnúmero de cosas como tú bien lo has explicado. Para mí esa cuestión de lo que va a pensar, que hay que hacer para toda la vida fue manejarla en un inicio. Pero después viene otra cosa. Es lidiar con mi propia adicción porque yo también me convertí en una adicta y no a la cocaína, pero adicta al adicto. Claro, es la dependencia emocional. Exactamente, la codependencia que entra. Y salir de eso fue peor, pero no imposible. Lo lograste. Por eso está plasmado en el libro, lo logré. Dios mío. Y entonces, ¿este libro cuenta con cuántas páginas? 138 páginas. Es un libro que acaba de publicarse hace dos meses. La acogida ha sido extraordinaria. Acabamos de regresar de Puerto Rico, donde tuvimos una serie de eventos importantes. Además que has recibido mucho reconocimiento también en Puerto Rico por tu libro. Pues mira, cuando voy a Puerto Rico, voy para un recibimiento de pueblo con los amigos, la clase del 89, etcétera. Pero cuando me llego allá, pues el alcalde del municipio de Río Grande nos dio una proclama. Ya luego nos invitó a lo que allá se conoce como la fiesta de pueblo, las fiestas patronales, a la cual se nos hizo una dedicación especial. Y básicamente estamos muy orgullosos del apoyo, no solo de la gente, sino de la ciudad. Y el libro está a la venta, ¿dónde? En Amazon lo pueden conseguir bajo mi rival, fue la cocaína. También pueden accesarnos en nuestras plataformas, como lo es Facebook, a través de Anacelis Rivera García. Y mi rival fue la cocaína. Y pueden entonces también adquirirlo. Mira, un mensaje que le quieres dar a las mujeres y hombres que están viendo el segmento y viendo Buenos Días Latino, que estén dentro de un matrimonio donde haya uno de los dos que tenga lamentablemente esta dependencia a las drogas y que de repente quiera salir del matrimonio, de ese círculo, pero no lo logra hacer. ¿Qué mensaje le puedes dar? Yo te diría que no se queden ahí. Hay una etapa de silencio que se vive inicialmente. Si usted está en esa etapa de silencio, salga de ahí. No vale la pena permanecer en algo donde usted no quiere estar, donde usted no consienta estar. Por lo tanto, una vez usted se entere o verifique o vea, ya no necesitas más evidencia, ya no necesitas más nada. Solo sal, busca tu ayuda. Hay muchos grupos. Yo ahora mismo, este libro ha sido acogido por dos fundaciones aquí en Florida Central. Uno de ellos es la Fundación Baila Corazón y la Fundación Entre Amigas, que son apoyos para la mujer. El libro no tan solo atiende a la mujer. Puede ser también algo que pasa para, no tiene que ver con género. Y las adicciones. En mi caso, mi rival fue la cocaína, pero en el caso de muchas mujeres puede ser los juegos de azar, el sexo. Cualquier adicción. Cualquier adicción. Ana Celi, un placer haberte tenido con nosotros. Eres una mujer maravillosa. Espero que tu libro rompa fronteras, porque seguramente más de uno lo va a necesitar. Y las puertas en Miratev están abiertas para ti cuando quieras volver. Muchas gracias. Encantada de que me hayan tenido aquí hoy. Bueno, Ana Celi, gracias, mi vida. A ustedes, amigos televidentes, gracias por siempre sintonizarnos. Será hasta la próxima.